qué tal amigos otra vez bueno le enseñó los vídeos unos vídeos bien elegante como le vuelvo a comentar hay dos tipos de cotoleta el emboltini y la cotoleta de pollo ahora estamos haciendo cosas un poquito sanas primero vamos a hablar de este este es vengan a ver ven acá miren míralo aquí venimos mira esta belleza mira 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 esta delicia aparte de eso viene con un viene con un bacon especial mira quiero que vean las cotoletas vienen dos cotoleta de pollo ahora déjenme quitar el bacon para que lo vean qué delicia en una salsa la pizayona este mismo pollo déjenme probarlo porque la prueba es muy importante primero tender vamos con otro pollo la línea de pollo que estamos utilizando son pollo nacionales pero con el secreto del chef roberto huevo aquí tenemos otro pollo le repito no está siendo impanizado es tender pollo a la parmesana una cotoleta de pollo a la parmesana pero sin apanizar pero che porque no lo está panizando ni con pan ni con harina ni con semolina uno tenemos mucha clientela y estamos utilizando un queso gouda el queso gouda es especialmente para las personas celíacas y las personas que están en una línea que esto ya que nuestro queso no tiene azúcar utilizamos un pomodoro fresco bocado de cardenales probamos la cotoleta tender aparte de eso lo pasamos por el horno de la pizza estamos haciendo cosas de loco basta tu manicomio tender aparte de eso lo pasamos por el horno de la pizza